Desde la noche de este martes 14 de septiembre, Sevilla Don Bosco ya cuenta de nuevo con el servicio de agua de manera provisional, gracias a una minga interinstitucional. A nuestra gente, Sevilla Don Bosco, que agradecer por la paciencia. Gracias a la intervención de la Junta de Agua, la Junta Parroquial, el agua potable del municipio, se le ha dado de manera conjunta a trabajar y ahora ya se puede dotar del servicio básico en Sevilla Don Bosco. Hace unos días fuimos a hacer la inspección en la cual había una tubería metálica que era muy pesada, lo cual se ha reemplazado por una tubería ahora que es plástica. Y lo más urgente posible es el tratado de que se dote del servicio básico para nuestra querida parroquia. Es temporalmente hasta que se haya una solución definitiva. También tuvimos la semana pasada una reunión con el prefecto, el alcalde de aquí de la provincia y la Junta Parroquial, para hacer una vía, un afirmado vial que llegue a la toma donde se puede verificar que hay una afectación de la tubería. Entonces es prácticamente un kilómetro y medio en la cual la Junta Parroquial ha puesto burqueta, de excavadora, también la prefectura ha puesto su maquinaria y por ende también el señor alcalde del cantón Morona también ha puesto la maquinaria. En esos momentos, justamente en la mañana, estimado Miguel, estuvimos allá recorriendo, viendo la maquinaria y lo que están ya trabajando todas las máquinas. Esperamos que en unos 15 días ya esté listo esta vialidad para que se pueda ingresar con los materiales y hacer de una vez definitivamente un proyecto bien hecho de este lamentable hecho que ha sucedido de hacer faltar el agua vital a nuestra querida parroquia. Hay alegría por la reanudación del servicio, pero queda intranquila por una solución definitiva, comentó la autoridad parroquial. Bueno, sí, sí, temporalmente sí está tranquila la gente, lo que sí está inquieta porque no saben hasta cuándo vamos a seguir así, pero cada vez que suceda algún problema estaremos dando una solución para poder dotar del servicio básico. El paso por el río Upano es otra de las preocupaciones del pueblo de Sevilla, expresó. Es preocupante también el del río Upano, siempre va a ser un problema esta situación. Lo que sí pedimos a los entes, como es el Ministerio de Obras Públicas, que cualquier acción que vayan a hacer con lo del Upano, que comuniquen, que informen, porque ni yo como presidente de la Junta Parroquial no estoy informado qué acciones se van a tomar en el río Upano. Y lo lamentable es que los más afectados cuando se halla la acrecentada del río, somos los de Sevilla Don Bosco. Entonces hay que dar la vuelta nuevamente por Sucúa, otra vez hay un desfase de los buses, aumento de los pasajes. Entonces nuestra gente de Sevilla Don Bosco son los más afectados cuando sucede esto del río. Como dije hace algún tiempo, aquí existen hidroeléctricas en la provincia. Es importante un paso peatonal que una Sevilla Don Bosco con macas para que nuestra gente también pueda caminar y de paso también se incentive y se promueva el turismo en nuestra parroquia. Hay otras obras que se vienen impulsando en la parroquia, agregó el ingeniero Fabricio Narváez. En estos días hemos estado trabajando con cinco espacios cubiertos. Estamos haciendo una comunidad de Barranco, de Piquiur, en la comunidad también de San Andrés, se inició también en el espacio cubierto, en San Andrés. Son proyectos importantes que vamos a utilizarlos con doble propósito. El primero es el turismo, segundo el deporte. En el primero decimos turismo porque vamos a incentivar la producción, van a servir como centros de acopio. Estamos ya enviando a algunos lugares buscando mercados del verde. Ahorita lo que más llega a la Junta Parroquia a nuestra gente no es por obras, es más bien buscando trabajo, buscando empleo. Por lo cual es importante reactivar la economía a través de la producción. Entonces estamos haciendo estos pasos cubiertos. También de manera conjunta estamos haciendo un escenario en Santa Rosa, un escenario en Uyunza y más obras importantes para la parroquia. Esperemos también en la CTA, hemos prestado unos proyectos de leternización en dos comunidades. Esperemos que nos apoye también la CTA para que llegue ese presupuesto a nuestras comunidades. Sandra Marleni González, Expresa Temorona, Santiago. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!